Uuuuuuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si C'est comme ça Ma chérie Francia, Colombia Me gusta Freeze J Balvin, Willy William Me gusta Freeze Los DJ no vintes les gusta a mi gente Eso se fue muy bien No les bajamos Mas nunca paramos Y los Wingan Y los Wingan Y los Wingan Y los Wingan ждamos isz uch Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Que con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí Dos, tres, tres ¡Cantalla! ¡Suscríbete!